También está el tema de las alianzas y las fechas de registro que estaba, la ley dice que eran el 15 de diciembre, se propuso ampliar el plazo al 25, 15 de enero, perdón, al 25 de enero, y se está hablando mucho de que era para favorecer al PRI, pero en teoría los que pidieron ampliar este plazo fueron los del PRD para su coalición, ¿no? ¿Cómo estuvo esta ampliación? No, de hecho esa no fue una solicitud expresa de ningún partido político, Ileana. En efecto, el Partido de la Revolución Democrática solicitó, se hicieran algunos cambios en cuanto a los lineamientos para el régimen de coaliciones, para el convenio que tienen ellos que registrar ante nosotros respecto de su coalición, y en una reunión de trabajo previa que nosotros hicimos, se llegó a la conclusión de que, bueno, valdría la pena ampliar ese plazo toda vez que, como comentábamos anteriormente, hay fechas o hay algunas cuestiones en la ley que todavía no nos dejan claras muchas cosas. Entonces, en ese sentido, el Consejo, este, por unanimidad decidió ampliar ese plazo, pero no es un plazo que haya sido a solicitud expresa de algún partido político, es un plazo que, bueno, el Consejo valoró y, en definitiva, aprobó ese, esa ampliación del término, y que, bueno, como todos los acuerdos, pues es susceptible de ser impugnado, ¿no? Porque, pues, ya se habla que tal vez no los impugnen, pero, pues, bueno, fue algo que sí platicamos previamente con los partidos, y algo que, bueno, dio como resultado el que ampliáramos ese término. A ver, entonces, ¿no la pidió ningún partido la ampliación? No, la ampliación no fue una solicitud de algún partido político en particular. Bueno, entonces, a ver, nada más para cerrar este tema. Sí. Arturo Núñez dice que si el 15 de enero los partidos no tienen integrada su coalición, concretamente PRI, PB, MI, PANAL, pues se les echa para abajo, a pesar de esta prórroga. Bueno, mira, esto es algo que tendría que ver a través de, que tendría que ser a través de una impugnación en cuanto a la ampliación del término, pero la ley nos, nos permite a nosotros ampliar, ampliar en, en los términos cuando no nos sea posible llegar, este, en ese término al, al fin de las actividades que están programadas. Y, por lo tanto, ¿cuántos días les quedan para impugnar? A ver, presionamos el viernes, ¿no? Fue sábado, domingo, lunes, hoy, hoy sería porque el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. O sea que si no impugnan hoy, mañana ya sería el plazo hasta el 25 de enero. Así es, ya quedaría firme el plazo.